Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yeah, dice, hey, sumergido en los problemas de la vida rompo en llanto, mamá se queja y a mi me agobia su quebranto, dolor, enfermedad es lo que en casa se respira, a veces siento que la misericordia de Dios expira, se estiran las tinieblas, veo que todo oscurece, no siempre oigo esa voz que viene que fortalece, aunque seguido escucho, tu nada te mereces, tengo una fe potente que el mal se desaparece, y aquí estoy, escribiendo esta canción, con lágrimas, yo antes no era así, que le ha pasado a estas páginas, me piden que les cante, un coro de alegría, estando en esta esclavitud, como es que podría, mamá y papá, papá y mamá, saben de lo que hablo, dicen que soy un guerrero, como el apóstol Pablo, que me levante, que siga y venza la enfermedad, que al enemigo de mi alma, no le di oportunidad, que debo ser fuerte, aunque he sido desamparado, que siempre me levante, aunque me sienta derrotado, aunque mi cuerpo duele, por ellos estoy angustiado, por el doctor, hizo tantas ciencias, estoy desahuciado, aunque este hombre interior va aumentando, todo lo de afuera se va desgastando, pero yo sigo confiando, sigo creyendo que mi Dios no me ha olvidado, no, no me ha olvidado, y yo, yo voy a salir de esta prisión, porque no estoy destruido, estoy derribado, y no, no me ha olvidado, y yo, yo voy a romper la depresión, ya no estoy derribado, porque él me ha levantado, tenemos este tesoro, en vasos de barro, aunque por el fuego, soy golpeado por el marro, el alfarero, con cada golpe me da forma, mi destino es alumbrar, sobre la plataforma, en la montaña más alta alumbraré, en el lugar en donde todos la luz puedan ver, si eres la luz ya no te escondas, somos la luz así que alumbrar, somos luz, prende el interruptor y viva Cristo, en cuya presencia estoy, que no ha dejado derribado, a este servidor, yo siempre me gastaré, por mi Creador, aunque este hombre interior va aumentando, todo lo de afuera se va desgastando, pero yo sigo confiando, sigo creyendo que mi Dios no me ha olvidado, no, no me ha olvidado, y yo, yo voy a salir de esta prisión, porque no estoy destruido, estoy derribado, no, no me ha olvidado, y yo, yo voy a romper la depresión, ya no estoy derribado, porque él me ha levantado, no, no me ha olvidado, y yo, yo voy a salir de esta prisión, porque no estoy destruido, estoy derribado, y no, no me ha olvidado, y yo, yo voy a romper la depresión, ya no estoy derribado, porque él me ha levantado, Señor, te doy gracias, porque no me has olvidado, gracias te doy, Señor, porque sigues conmigo, eres el Dios de mi vida, y el Padre que soñé, nunca te fuiste, y nunca te irás, gracias por todas estas pruebas.